¡Hey! ¿Qué pasa papahumas? ¡Uma, uma! Soy Escardi y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bonito, hermoso, del que tú querrías desde aquí, desde mi campo, en el pueblo. Que me he venido al pueblo a pasar unos días. Y había pensado, pues ya que vienes al pueblo y vas a ver a tu familia, ¿por qué no les haces pasar un mal rato con las gafas de realidad virtual? Así que me he venido a mi campo a ver a mis abuelos y de paso voy a hacer que mi abuela pase un buen ratito con esto. Le pondré un juego de realidad virtual que estás en una montaña rusa y la montaña rusa sube, baja, sube, baja y es... Creo que se ve que es, ¿una cueva? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué vértigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, ay, ay! 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 Esto sí es bonito ¡Qué bonito esto! Ya está, en tu delfina si es bonito ¿Qué te ha parecido abuela? Yo cuando era así es el reloj, por dios Dile a la cámara que te ha parecido Que me ha parecido, yo que sé, eso es, que barbaridad Mira cuando la, hasta así para abajo es el reloj Porque yo creí que me caía, eh Uy, que vértigo, por dios Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado Espero que le dejes ahí el like bonito El like ahí merecido Y quiero que me digas en los comentarios si quieres que lo haga con más familiares Con mis abuelos, con mis hermanos Y bueno, quiero que me digas que me recomiendas Que vean en realidad virtual Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego papá! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete y serás muy sensual! Da, 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 dale a like Da, 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 dale a like Suscríbete y serás muy sensual ¡Ah, sí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!